Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y estáis en Fax Android. Hoy os voy a hablar de un accesorio muy sencillo y muy barato, pero muy útil, que me he comprado. Un cargador de 6 puertos USB. Lo normal cuando una persona tiene que cargar su móvil, pues es que usa su cargador y ya está. Pero ¿y si tienes que cargar más de un móvil? ¿Y si tienes la tablet? ¿Y si tienes la cámara de fotos? ¿Y si tienes otros accesorios? Entonces ya la cosa no es tan sencilla. Por eso me tuve que comprar un cargador de la marca Britwood, porque este tenía dos cosas que me interesaban. Uno, el cargador, como podéis comprobar, es bastante pequeño para tener 6 puertos. Es de sobremesa, es decir, se puede apoyar y no quedan los cables por ahí colgando. Y luego tenía 6 pletinas que se pueden ir cerrando para que no le entre polvo en los puertos USB. Si no, no van a funcionar correctamente. Además, estas pletinas sirven para apoyar o los cables o el propio móvil si queréis apoyarlo ahí. Yo la verdad es que no lo uso porque siempre lo tengo apoyado en la mesa. Ahora que los cargadores pueden ser micro USB o USB tipo C, esto cobra más sentido. Y teniendo en cuenta que es un accesorio que cuesta entre 15 y 20 euros personalmente, me ayuda bastante. Además, y esto es importante, tiene carga rápida. Es decir, es capaz de dar un amperaje suficiente como para utilizar la carga rápida de muchos modelos. Ya sabéis que hay ahora móviles, como por ejemplo el Moto G4, que tienen carga rápida pero el cargador te lo tienes que comprar a la parte. U otros diferentes. No digo que sea compatible con todos. Ojo, pero sí que si tu móvil tiene carga rápida por cable, pues hombre, a lo mejor en vez de comprarte un cargador exclusivamente para un dispositivo, pues te compras una cosa como esta que vale entre 15 y 20 euros como digo y te da el apaño. Sin más, no voy a hacer mucho más comentario porque es un accesorio súper sencillo, pero muchas veces tengo accesorios de este tipo. Y no solo hacer vídeos porque digo, es que tampoco son tan interesantes. Lo que pasa es que luego a la hora de decir, me quiero comprar algo, pero no me voy a comprar un móvil nuevo, no me voy a comprar una tablet nueva, pero me quiero comprar algo por cacharrear. Fijaos que tontería, un accesorio que es simplemente un cargador. Pero es útil y la verdad es que este tipo de cosas, los auriculares, ese tipo de cosas, muchas veces no hago vídeos y en esta vez digo, mira, me anima, que seguro que me van a dar caña de esto y siniestro. Pero, ¿creéis que son útiles este tipo de accesorios? ¿Me recomendáis alguno para que haga vídeos? Cosas muy baratas. La idea es decir, me he encaprichado, esto cuesta 15-20 euros, me parece útil y me lo compro. No me lo pienso, no son 200 euros. Sin más, decidme qué pensáis en los comentarios, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Gracias.